...del desayuno. Exactamente, y vamos a darle los muy buenos días. Recibimos en este caso al doctor Gastón Archeri, presidente justamente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, gracias por invitarme. Feliz día con un día de atraso. La verdad es que fue un día intenso. ¿Sí? ¿Tuviste en el brindis acá en Tandil o no pudiste? Sí. En el momento sí, pero estuve de recorrida por varias localidades, el Departamento Judicial es muy grande. Claro. Y me toca todos los jueves igualmente estar en La Plata, así que estuve... Ah, fuiste y viniste. Ah, bueno. Pero la verdad es que es intenso. Para los pacientes de los colegios de abogados, que somos 20 en la provincia de Buenos Aires, la semana, el día del abogado, se torna con el evento. Intensa. Bueno, mejor así, digamos, eso implica que el cuerpo está vivo. No, no, no. Y que hay muchas tareas que se vienen cumpliendo, digamos, muchas funciones que cumple el Colegio de Abogados, ¿no? Sí, realmente estamos trabajando mucho con una gestión que realmente viene a sí de intervenciones sociales. A ver. Más allá de representar al matriculado y a la matriculada, estamos trabajando en la impronta de poder promover derechos. Venimos realizando determinadas actividades, como por ejemplo pasó el fin de semana pasado, de cannabis terapéutico medicinal. Claro. Quieren llamarlo en la ciudad de Tapalqué y Rauch. La vamos a replicar, en los cuales, Tandil y Nasud, en una jornada, siempre que se hacen eventos de cuestiones de derechos salud y cannabis, tiene muchas convocatorias. La gente está muy interesada en esa cosa. Sí, sí, totalmente. Es algo que la gente está consumiendo aceite, vaporizadores. Sí, 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 sí. Entonces, pero no está legislado. Hay una ley muy corta, esto es de la pasada, te queda corto el otro, tal otro. Claro. Entonces creo que cuando tenemos insertantes, médicos, abogados, que realmente conocen la temática... Hay mucho interés. Claro. Y lo voy a hacer a una reunión multisectorial, por así decirlo, porque no solamente estaban las organizaciones que promueven la utilización de este tipo de medicinas, sino también había profesionales de la medicina, si no me equivoco, también del derecho e incluso miembros de la justicia, que es muy importante, digamos, como para tener todas las visiones, ¿no? Sí, estaba el profesor público penal que participa del Ministerio Público y realmente la mirada del derecho penal es clave, es transversal, porque sabemos que el Código Penal sanciona a todas las personas que comercialice, haga entrega gratuita o autocultive. Claro. Cualquier planta de cannabis. Entonces, es un punto claro. Hoy por hoy, digamos, bueno, mamá cultiva a nivel nacional, otras organizaciones que cultivan para lo que es efectivamente la fabricación, entre otras cosas, del aceite de cannabis. Hoy, si una persona cultiva, ¿eso está penado? Sí. Hoy, esa persona va a pasar, a ver si están allá en la casa, si te denuncian afuera, un proceso penal. Hoy está prohibido autocultivar. En la Argentina no se puede hacer lo mismo que se hace en Uruguay. En Uruguay se puede, para cuestiones lúdicas, o de salud, cultivar hasta seis plantas. Pero hay un registro, que vos te anotás, y decís, voy a cultivar cannabis, marihuana. Cannabis es igual a marihuana. Sí, 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 queda claro. Entonces, pero tenés un registro, tenés una ley que te lo permite. Acá en la Argentina, los únicos que podrían cultivar por la ley, que hay nacional, es el INTA y el CONICET. Para la investigación, y después el Estado tiene que garantizar su entrega de lo producido. Bueno, ahí hay otro vacío. Pero... No, no, que nunca arranca. Claro, nunca arranca. Exacto. Nunca arranca. Y hay una reglamentación de algunos artículos, no de todos. Entonces, yo sé que esto es una cuestión de inversión, y también ahí interés se traje. Sí, claro. O sea, hay un juego para que hay que inventar. ¿Cuál ha sido la repercusión que han tenido en cuanto a la presencia de la comunidad en estos encuentros que usted mencionaba? Como resultado, tuvimos que abogar muchos participaron, eso es importante. Y también, la gente está muy interesada en este sentido de, frente a la falta de regularización, se encuentra incierto y se quiere poner en contacto con todos los profesionales para saber qué es lo que puede y no hacer. Ajá. Igualmente, yo creo que no van a cesar de seguir autocultivando lo que fuera por una cuestión de que la necesidad lo requiere. Sí, la salud, fundamentalmente. Si usted es una madre que realmente le ha hecho bien y probó en gotas de aceite, pues qué va a dejar. Calidad de vida. Entonces, hay que entender que el aceite de arálico no te cura una enfermedad, sino que es un paliativo. Y disminuye los síntomas de muchas enfermedades que mejora la calidad de vida. Sí, sí, claro, no, eso es indudable. Te mejora el comportamiento, te mejora el ánimo, porque es con un montón de cosas. Entonces, yo creo que eso a un amado, a un padre de las cosas va a seguir haciéndolo. Bueno, son cosas que hay que seguir trabajando y creo que el colegio de abogados acompaña a visibilizar esta cuestión. Y no digo que invita y exhorta a hacer algo que no está en la ley, pero acompaña y legitima una realidad que está pasando. Sí, sí, y que tiene hoy un gran vacío legal que mientras, bueno, los políticos se están ocupando de otras cuestiones, es un tema que todavía no se ha tratado. El Estado tiene que proveer, llevar adelante políticas públicas en esta temática que todavía no está pasando. Sí, no sé si querías sobre este tema. No sobre este tema, sino también sobre otras actividades de nivel social que realizan los colegios del colegio de abogados, bueno, el asesoramiento y también ha tenido participación, por lo menos lo vemos aquí a través de la asociación en cuestiones que tienen que ver con género, por ejemplo. Bueno, tenemos una presidenta acá en la asociación de abogados también, María Domeneini, que está atravesando la formación de la mesa local de violencia, María, y lo hace muy bien y ya se especializa en toda la temática y creo que eso es importante. El colegio de abogados es una de las primeras instituciones de la región que se adhiere a la ley Micaela y cumple con la ley Micaela. ¿Qué significa esto? La ley Micaela obliga a las instituciones, primero, a los poderes, al poder ejecutivo, legislativo y judicial y después las instituciones pueden adhirirse o no. Pero, ¿cuál es el sentido de la ley Micaela? Que debe capacitar al personal. Entonces, el colegio de abogados del departamento judicial ya capacitó en perspectiva de género a todo su personal, contratado, personal permanente o de fuera, a todo su consejo directivo y a su tribunal de disciplina en perspectiva de género. Esto es importante porque realmente lleva a dar una atención diferente en cuestiones que tienen que ver con igualdad. Bueno, eso es lo que estamos trabajando y eso lo replicamos a la asociación no solamente adhirió sino que ya lo hizo porque sabemos que hay algunas dependencias públicas que han adherido para la foto como quien dice pero que no han hecho poco nada, digamos. La experiencia de no saber cómo hacer la capacitación se va a no poder cumplir y la gestión te va comiendo también esto es la realidad que creo, porque uno va día a día con la gestión y decís cuándo es periodo para capacitarle. Entonces, yo creo que hay que sentarse cuando uno adhiera a la ley Micaela hay que preguntar qué tipo de capacitación no es una capacitación de violencia es una capacitación de perspectiva de género correcto no es lo mismo cuál es la diferencia a ver la evidencia de género es cómo se hace una denuncia cómo se acompaña una víctima de violencia acá una capacitación de perspectiva de género es conocer los derechos de las personas generar una recepción igualitaria a cualquier persona a la hora de atenderlo recepcionarlo acompañarlo o sea yo no puedo tener un acto discriminatorio dentro de una institución que adquirió la ley Micaela porque si no no estaría siendo efectiva la ley de particulares correcto está con nosotros el doctor Gastón Archeri presidente del colegio de abogados de azul vamos a dejar para el próximo bloque otros temas entre otros el juicio que se está llevando a cabo a un abogado efectivamente al doctor Claudio Castaño bueno el diario el eco le ha dado una amplia cobertura a este tema así que queremos ver desde el colegio qué perspectiva se tiene también cómo se está mirando este caso que no digo que es inédito pero que sin duda ha hecho mucho ruido hacia afuera y hacia adentro del colegio partiendo el desayuno exactamente estamos con el doctor Archeri el titular justamente de la asociación del colegio de abogados departamental de azul y bueno uno de los temas que había quedado pendiente tenía que ver justamente con el ejercicio profesional con bueno el accionar del colegio para de alguna manera mantener un equilibrio en el ejercicio de la provisión bueno las incumbencias es un tema que siempre en la progresión se habla esto de mantener las incumbencias y generar nuevas incumbencias realmente creo que uno de los puntos claves que va a ser que el transformador del año que viene es todo lo que viene con la firma digital ya existen funcionarios que tienen firma digital los abogados a partir de mayo del año que viene tendremos firma digital y la gente del ciudadano los abogados también son gente porque parece no, no, pero está claro pero el ciudadano que no es abogado o fuera de no funcionario también va a poder acceder a la firma digital de forma gratuita ¿qué es la firma digital? a ver cómo lo podemos definir es que por ejemplo yo tengo que firmar un contrato con alguien de Canadá sí o sea hoy o me manda el contrato y lo certifico frente a un escribano y lo remito para que vuelva el contrato y se firme allá o viajo y firmo y firmamos todos juntos ante alguien que certifique la firma correcto bien yo ahora con mi firma digital que voy a hacer hago un procedimiento me dan un token un token un pendrive un pendrive de computadora eso me da mi firma digital me mandan el contrato por mail lo firmo y lo remito ¿qué pasa? ya necesito más al escribano esos son mis conversas esos son trabajos o sea vos trabajamos vos firmamos contentos los escribanos hermanos saludos tengo muchos amigos escribanos hermanos saludos los escribanos pero bueno pero acá hay que avanzar también no está claro esto es cómo se van generando y ayornando con las nuevas tecnologías claro el acceso a la documentación es como si fuera estoy pensando ese pendrive cumple la función como si fuera un sello digital ¿no? es la firma que no es digamos no es solo el dibujo de la firma sino el respaldo el respaldo de que esa firma es real una cosa es firma digitalizada que es mi firma sí, sí, sí claro me plantan una nota y otra vez un código de barra que es tu que respalda toda tu identidad correcto entonces estamos con esto de la información informatizada tus datos informatizados el momento de la data todo lo que es la nueva tecnología lo que fuera bueno vamos camino entonces eso podría llegar a pasar y eso son que permite mejorar el trabajo y a su vez hay otros temas como esto la inteligencia artificial todo lo que tiene que ver con determinadas cuestiones de derechos de salud derechos mentales derechos animales son nuevas competencias incumbencias pasa a que siguen permaneciendo por la familia penal laboral claro pero vienen nuevas competencias que realmente los abogados necesitamos estar en el tema ayer noelia domeniguini la titular del centro de abogados aquí de tandil hablaba respecto al tema de las competencias en el diario también ella también quedó publicado como por ahí en alguno algunas entidades relacionadas con la defensa del consumidor a ver ella quiero tratar de usar las palabras que ella utilizó pero se mezclaban un poco las funciones es decir hasta dónde podía ser la entidad de defensa al consumidor y cuestiones por ahí en las que se avanzaban que ella decía no tienen potestad para hacerlo o inclusive hasta digamos por allí abogados de algunas entidades que hasta hacían un usufructuo de decir bueno a ver te sigo este trámite en mi estudio acá hay dos temas que son importantes y eso voy a acompañar y lo que explicaba no la está muy bien de no ella del día que lejos es importante dos cosas acá hay instituciones o organismos o determinados docentes oficinas que a veces no le gusta que la gente sea asesorada por abogados entonces creen que la sola persona puede ser asesorada no y en este derecho de consumidor si vos vas hoy a la misma dice no venga solo si sos el denunciante no con tu abogado como dicen no es obligatorio venir con abogado pero cuando vos denuncias a una empresa no te viene el dueño de la empresa te viene un abogado claro y cuando tenés que defender tu derecho de un derecho de consumidor te encontrás una cuestión de disparidad y esto lo coincidimos con él en que hay diferencia a la hora de centrarte en una mesa porque tenés un mediador que es abogado o no en estos casos son mediadores en nuestro mic y después tenés un abogado de la empresa que está bien pero la persona no puede estar sola porque no sabe si ese convenio o no o ese acuerdo o esa propuesta que le están haciendo corresponde o no corresponde entonces nosotros promovemos e intimamos a que siempre la persona vaya a ser un abogado no solamente después es la cuestión de la persona o del abogado si es reditorio o no el caso porque si está reclamando por una licuadora será cuestión del profesional que acompaña asesora por el tema de honorarios proporcionales o lo que fuera es un caso que está reclamando aberturas de ventanas y son afortunas las aberturas de ventanas reclamando de una empresa si estás hablando de casos reales por eso digo a uno le toca también ser abogado en el día a día entonces digo bueno hay que poner en marca sobre la mesa que es importante asesorarse con un abogado frente a la hora de poder reclamar en cualquier organismo en cualquier oficina correcto y lo que es la captación que no corresponde la captación esto de que estoy en un ente y me beneficio porque me llega la persona después lo sigo por otro lado eso puede ser anunciado ante el tribunal y si tiene el colegio de abogados porque yo no puedo estar en una función pública captar lo que no corresponde y llevármelo para la parte privada bien está el doctor Gastón Archeri presidente del colegio de abogados de azul tema castaño un abogado está en ejercicio de su profesión tiene la matrícula o cómo está esa cuestión disciplinaria primero y hablamos del juicio que se le está llevando a cabo el doctor Castaño tiene su matrícula suspendida sería el consejo que está suspendido por el consejo directivo del colegio de abogados desde el 27 de noviembre hasta cuándo hasta que cambie la resolución es hasta que cambie su situación procesal sobre qué proceso es el tema claro sobre el que se imputa un abuso sexual en el que iba a tener el juicio esta semana y se suspendió por este otro juicio que está llevándose adelante dos procesos correcto que a la vez por este otro proceso por el cual está siendo juzgado en este momento desde lo profesional quizás sería igual o más grave que el anterior porque tiene que ver justamente con el ejercicio directamente de la profesión ¿no? todavía el consejo no analizó este proceso porque no teníamos a ver solamente nos enteramos que la semana pasada que iba a haber un debate el 23, 26 y 27 de agosto que se suspendía el otro por el cual sí había suspendido entonces todavía no fue tratado por el consejo este proceso judicial del cual nosotros no teníamos conocimiento pero bueno a la hora de tratarse se trataba de resolver una cuestión que no entendía el consejo colectivo ¿es común digamos no sé hablo de de lo que es el colegio de abogados de azul ¿es común que se suspendan abogados? en los 80 yo digo 90 años pero cuando tuvimos que resolver esta cuestión sí nunca el consejo colectivo el colegio de abogados decidió que fue en el mismo consejo en la misma reunión pero bueno hubo que tomar una decisión porque la ley exige a la institución bien correcto de alguna manera digamos el poder de policía sobre el ejercicio profesional de la matrícula la matrícula y la cuestión el tema es esta facultad del artículo 26 que establece la suspensión del consejo colectivo es netamente del cuerpo que lleva adelante el colegio los 12 consejeros después está el tribunal de disciplina al suspenderse se arma a causa disciplinaria ajá también y eso tramita el tribunal de disciplina ¿hay alguna cuestión personal de por medio porque en alguna publicación que ha hecho el doctor Castaño ha bueno dejado entrever que hay alguna cuestión personal hacia él no jamás contra ningún profesional que no hay personas acá aplicamos como debe hacer la justicia nosotros también tenemos una ley que tenemos la voluntad de aplicar no hay percepción no hay nada a ver todos conocemos cada uno somos personas públicas los abogados en su mayoría somos personas públicas porque ejercemos y dejamos un servicio tenemos abogados más públicos y menos públicos pero a ver nadie juzga cuál es el comportamiento personal de una persona nosotros podemos juzgar el comportamiento profesional de la persona cuando se pasan ahí los límites eso es lo que es donde está en el colegio bueno esperemos que eso ha pasado a su momento bien Gastón muchas gracias por haberte molestado sabemos que son semanas de mucho ajetreo mucho viaje así que gracias por haberte molestado hasta aquí en el día de hoy el doctor Gastón Archeri charlando con nosotros en el desayuno presidente del colegio de abogados